Con la participación de 80 personas se desarrolló por medio de la plataforma Zoom la socialización del perfil demográfico del Cesar a cargo de Fernando Herrera, director de Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales y de Helca Gutiérrez, rectora del área andina Valledupar y presidenta del Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías. En el espacio en el que hicieron presencia alcaldes, diputados, concejales y representantes de compañías mineras y de cajas de compensación de la región se visibilizó las cifras y datos demográficos del departamento con el fin de que se puedan establecer políticas públicas en pro de generar estrategias de mejora en la gestión en el Cesar. Fernando Herrera, director de Cesar, habló sobre la época de oro de la región en el que el Cesar fue un tractor de población a causa del algodón e invitó a los actores a analizar qué pasó en ese sentido y cómo desde sus áreas pueden trabajar por la reactivación de la economía. En el mismo espacio Herrera señaló que en el Cesar hay un 50.6% más mujeres que hombres, afirmó que en base a estos datos se deben establecer estrategias que lleven a generar un mayor empoderamiento y liderazgo en el género femenino en la región. Asimismo reveló cifras de población joven y de embarazo adolescente afirmando que según estudios en el Cesar hay más de 300.000 jóvenes. Invitó a que se generen políticas que disminuyan la tasa de desempleo y mejoren la calidad educativa. De igual manera reveló que el 50% de las madres del departamento son menores de 24 años y de ellas el 80% abandonan sus estudios después de quedar en embarazo. Por su parte el gerente del Banco de la República de Cartagena en su intervención Jaime Bonet afirmó que el envejecimiento de la población es más lento que en el resto del país. Eso es bueno y malo. Si tenemos población joven tenemos población para trabajar, pero es malo porque hay mala calidad en educación y altos índices de desempleo. Al finalizar Fernando Herrera hizo énfasis en el trabajo que deben realizar las autoridades para la inversión de recursos de las regalías basados en las necesidades colectivas para disminuir la desigualdad y la pobreza rural y urbana, sobre todo en los municipios mineros. El Cesar es uno de los departamentos con mayor crecimiento poblacional a nivel nacional con un 47%. Ello desborda las capacidades institucionales y lleva a analizar si ello se tuvo en cuenta en los planes de desarrollo, si hubo previsión y planeación, puntualizó Herrera.